¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Gabriela Frías, ahora tomando la batuta en esta que es una noticia en desarrollo, cuando Irán lanzó un ataque con misiles sobre Israel esta noche, las sirenas oran en todo el país, fueron docenas de misiles sobre las ciudades de Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. Vamos a conectarnos en breve ya con mi compañero José Levi. Cuando ya son las 10 de la noche, Pepe Levi, has estado describiendo lo que ha sucedido hace algunas horas. Te pido por favor que nos ayudes recapitulando con lo último, cuando también debemos mencionar que la Casa Blanca, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca y el asesor de seguridad Jake Sullivan han dado una conferencia de prensa para informar que no hubo heridos, no hubo víctimas hasta ahora y también estamos esperando una conferencia de prensa del Pentágono. Pepe Levi, si me escuchas, buenas noches para ti, adelante. Hola Gabriela, buenas tardes. Ha sido un ataque masivo, simultáneo, de más de 180 misiles balísticos lanzados por Irán contra Israel. Esto ha llevado a que la población de prácticamente todo el territorio de Israel, el norte, el centro, el sur, ciudades como Tel Aviv, también Jerusalén, toda la población tuviera que ponerse inmediatamente en las habitaciones de seguridad, en los refugios, en lugares donde pudieran estar a salvo del posible impacto de estos misiles. Han sido momentos realmente de tensión máxima, familias enteras, millones de personas que se encontraban bajo la amenaza de esta lluvia real de proyectiles, misiles balísticos lanzados por Irán contra el interior de Israel. Pero hay que decir que hasta ahora no se han registrado víctimas, a pesar del gran número de misiles lanzados por Irán. ¿Qué es lo que pasa? Desde Irán hasta Israel son 2.000 kilómetros de distancia y aunque se trata de misiles balísticos que hacen este recorrido en tan solo 12 minutos, a pesar de que van a velocidades inmensas, pudieron ser interceptados principalmente por los sistemas de misiles antimisiles israelíes llamados FLECHA en español, HEDS en hebreo, AERO en inglés, que son sistemas especialmente sofisticados. También estuvo la participación de sistemas que fueron utilizados por Estados Unidos, ya que aquí hablamos de una amplia coalición que habría participado en la detección, en lo que es también las labores de interceptación de todos estos misiles, hasta el punto de que la gran mayoría de todas estas amenazas fueron interceptadas antes de llegar a sus objetivos. Todo esto después de que Irán asegurara que tenía que vengar tanto la muerte de Hassan Nasserala, el líder máximo del grupo pro-iraní Hezbalá en el Líbano, en ese bombardeo de Israel, donde más de una veintena de líderes de Hezbalá, entre ellos el propio Nasserala, perdió la vida. También en ese lugar se encontraba un general alto de la Guardia Revolucionaria iraní. También decían los iraníes que tenían que vengar la muerte en Teherán hace unas semanas del líder del departamento político de Javás, Ismail Haníe. Y todo esto llevó a que, aunque en Irán aparentemente había quienes encabezados por el presidente, Masoud Peseshjian, estaban en contra de un ataque por las consecuencias que esto podría tener contra esta República Islámica, al final parece que fue la Guardia Revolucionaria la que logró convencer al líder supremo, Ali Khamenei, de llevar a cabo esta acción. Ahora Ali Khamenei amenaza a los israelíes de nuevo y todo esto cuando se desconoce cuál puede ser la reacción de Israel y si en esa reacción pudiera o no participar Estados Unidos. Acabamos de escuchar, como decías, a Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien ha asegurado que tienen que coordinar ahora las acciones con Israel. En Israel acabamos de escuchar lo que ha dicho Benny Gantz, que si bien no está en el gobierno, estuvo hasta hace unos meses y tenía un puesto central. Él lo que afirma es que ahora tendría Israel que llevar algún tipo de coalición, que fuera la que respondiera a los iraníes, no solamente Israel. Entonces está por ver qué es lo que va a suceder. Eso sí, el vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, lo que ha dicho, según es citado en los medios de comunicación israelíes, es que esta noche va a continuar las fuerzas aéreas de su país bombardeando con intensidad en distintos lugares del Medio Oriente. No se refiere específicamente a si puede haber algún ataque concreto contra Irán o si se refiere a continuar con los ataques en el Líbano, en Gaza, en Siria, en otros frentes, en el Yemen, otros frentes a los cuales Israel ha atacado en los últimos días. Pero está la posibilidad de que también se refiera a Irán. Lo que dijo Daniel Hagari, refiriéndose concretamente a Irán, es que la respuesta de su país será en el momento y el lugar que ellos consideren adecuados. José Levi, agregar varias cosas que estamos recibiendo en términos de nuestra información. Por supuesto, Irán advirtiendo a Israel no responder a esto que es el ataque aéreo, estos más de 180 misiles. Por otro lado, las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que ha calificado este ataque con misiles iraníes contra Israel como totalmente inaceptable. Añadió que el mundo entero debería condenarlo. Según Blinken, este es el segundo ataque directo iraní contra Israel en los últimos cinco meses. El ejército israelí, como ya José Levi nos ha compartido, bueno, pues inicialmente estima unos 180 proyectiles contra Israel. Ha terminado esta reunión también de elementos de seguridad del cuerpo principal de seguridad de la Casa Blanca en lo que es ese llamado Situation Room en tiempos de crisis, en momentos de crisis como la que está desarrollándose en este momento con este ataque aéreo iraní sobre Israel. Ha terminado José Levi y nos preguntamos también, bueno, en términos de la advertencia iraní a Israel de no responder cuando además Israel en este momento está también en curso de llevar a cabo y lo ha hecho en las últimas horas, sobre todo la madrugada allá, de llegar a blancos específicos en una incursión terrestre limitada, como lo ha descrito el propio Israel en las últimas horas, José. Sí, así es. Israel se encuentra en medio ahora de luchas en siete frentes distintos, algo realmente sin precedentes. Aquí hablamos de que Israel continúa operando en su ofensiva en Gaza, continúa en sus ataques con el Yemen hace un par de días, también en Siria, también en Irak. Ahora está el tema iraní, que también pasa a ser un frente activo después de los ataques de ahora. Y efectivamente hemos visto en las pasadas horas como Israel comenzó lo que es una ofensiva militar limitada en tiempo y en espacio en el sur del Líbano, dirigida contra el movimiento Hezbollah, un movimiento pro-iraní que en las últimas dos semanas ha recibido golpes realmente devastadores, ya sea cuando explotaron los víperes, los walkie-talkies, ya sea luego en los ataques a los centros de su liderazgo, en uno de los cuales murió el propio líder máximo, Hassan Nasserala, ya sea en los ataques a almacenes de armas. Entonces vemos que también ahora esta ofensiva militar terrestre, que aunque es limitada todavía a la zona fronteriza, también significa una forma de dañar seriamente la capacidad de Hezbollah de atacar a Israel. Entonces todo esto está llevando a que la amenaza que hasta ahora representaba Hezbollah contra los israelíes de alguna manera se haya visto mermada, se haya visto reducida de forma muy significativa. Y esto puede tener una influencia directa en el tema de una posible guerra entre Irán e Israel, ya que en el pasado Israel temía atacar a Irán, no tanto por la capacidad de Irán de responder contra ellos, ya hemos visto ahora como los misiles fueron mayormente interceptados, sino por el temor a que después de que Israel pudiera atacar, por ejemplo, las instalaciones nucleares de Irán, la respuesta de Irán pudiera ser mucho más potente a través del movimiento libanés pro-iraní de Hezbollah, que pudiera atacar de forma masiva. Se calculaba en 150 mil, 150 mil el número de misiles y proyectiles con los cuales contaba. Ahora aparentemente esa capacidad ha sido reducida de una manera drástica y todo esto lleva a que, estamos viendo estos días, si bien tras la muerte de Nasser Alá, del líder de Hezbollah, ha habido algunos lanzamientos de proyectiles, pero son contados los que llegan a la zona dentro de Israel, son todos ellos también interceptados. Entonces la amenaza ahora de Hezbollah contra los israelíes se ha reducido de manera muy significativa. Esa al menos es la impresión en Israel y entonces esto de alguna manera aumenta las posibilidades de que Israel pudiera decidir el actuar contra Irán, ya sea sus instalaciones nucleares, ya sea sus instalaciones energéticas, y eso sí, puede ser que Israel intente formar algún tipo de coalición, ya sea solo con Estados Unidos, que es una potencia central que tiene ahora una presencia masiva en el Medio Oriente con 40 mil soldados, con un portaaviones en la zona, un segundo portaaviones o un grupo de ataques encabezado por un portaaviones que está dirigiéndose también a la zona, un segundo portaaviones, y todo esto también con escuadrones de aviones F-22, de F-15, y todo esto da una capacidad de ataque a Estados Unidos considerable para Israel. Conseguir que Estados Unidos también participara en posibles ataques contra Irán sería quizá ahora un objetivo prioritario, pero se duda de que Estados Unidos, sobre todo vísperas de las elecciones, pueda estar a favor de llegar a una guerra con Irán en época electoral, algo que puede afectar realmente al resultado de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, pero en cualquier caso, ahora mismo, hay discusiones a todos los niveles, en Israel, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, para ver qué tipo de reacción se puede hacer ahora frente a Irán. Por supuesto, la discusión de seguridad, la discusión militar, la discusión de las alianzas y las posibles consecuencias. No descartamos, por supuesto, qué sucederá en términos de la comunidad internacional en el seno de las Naciones Unidas. Como tú sabes, José Levi, a lo largo de lo que ha sido este conflicto, desde los ataques del 7 de octubre del año pasado en Israel, pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la propia Asamblea General de Naciones Unidas han tratado de contener y de llamar a la calma a las partes, evitar un escalamiento. Debo agregar en nuestra redacción el último y más reciente cable de la Casa Blanca sobre la Casa Blanca, diciendo, declarando que el ataque iraní sobre Israel parece haber sido derrotado y ser inefectivo. No es parte de lo que incluye este cable, según la propia Casa Blanca. Hasta ahora no hay muertes israelíes que lamentar y solamente, dice, hubo un palestino muerto en corto, basados en lo que sabemos a esta hora. Este ataque, por lo tanto, parece haber sido derrotado e inefectivo son las declaraciones que emitió. Hace algunos minutos les llevamos a ustedes esa conferencia de prensa de Jake Sullivan, la conferencia de prensa que lideró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jampier, y en la que después apareció Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. José Levy hablaba de esta coalición, esta conjunción de aliados, de países aliados, pues para repeler lo que sería este ataque aéreo iraní. Debemos informarle que los destructores de la Armada estadounidense, por ejemplo, en el Mediterráneo Oriental, ahí están ubicados algunos destructores de la Armada estadounidense, pues interceptaron varios misiles balísticos iraníes durante ese lanzamiento, así lo informó a CNN, un funcionario de defensa estadounidense. Actualmente, por cierto, Estados Unidos tiene tres destructores de misiles guiados que están operando en el Mediterráneo. Es importante también decir que esta no es la primera vez a lo largo de los últimos veces que así han actuado estos destructores interceptando misiles. Un evento similar ocurrió el 13 de abril. Pero José, son más de las 10 de la noche, allá donde tú te encuentras en Tel Aviv. Nos gustaría que nos recapitules también en este momento el mensaje a la población cuando también, cuando inició este ataque, escuchábamos estas alertas, estas sirenas y la instrucción de refugiarse en esos búnkers especiales que tienen muchos lugares allá en Israel. Sí, realmente han sido momentos de tensión. El primero fue un comunicado de la Casa Blanca en el cual advertía que un ataque iraní contra Israel con misiles balísticos era inminente. Entonces, esto llevó a que la población decidiera regresar a sus casas, llegar a lugares que estuvieran cercanos a refugios, habitaciones de seguridad. Yo mismo me encuentro en una de estas habitaciones de seguridad. Aquí, por ejemplo, podéis ver lo que es una ventana, pero que está cerrada por una barra de acero y también los muros de esta habitación en la cual me encuentro son de cemento armado de 30 centímetros de ancho y todo esto precisamente para intentar proteger de un posible bombardeo. Pero se trató de, me imagino, aproximadamente unos 8 millones de personas, 9 millones de personas, más de un millón de familias que tuvieron que rápidamente dirigirse a sus casas, estar cerca de estos refugios. Y en un momento determinado lo que pasó es que recibimos en nuestros teléfonos celulares una advertencia. Yo personalmente es la primera vez que lo recibo porque no tengo una aplicación al respecto, pero aparentemente están los sistemas tecnológicos hechos de tal forma que entran en todos los teléfonos celulares de las zonas que son bombardeadas advirtiendo de que se trata de una situación de emergencia y que se entre en estas habitaciones o en estos refugios de seguridad. Entonces hemos permanecido de manera segura relativamente durante 20, 30 minutos en estos refugios hasta que ha habido un segundo mensaje de la misma forma en los teléfonos celulares que advertía que ya se podía salir de estas habitaciones. Gaby. Gracias, Pepe. Gracias. Simplemente interrumpirte porque nos lleva esperando ya un rato Mauricio Mishulam, internacionalista. Lo vamos a incorporar a esta conversación. Estamos con Pepe Levy en Tel Aviv. Mauricio, cuando son más de las 10 de la noche allá, buenas noches. Queremos escuchar tus primeras impresiones de lo que es este ataque que para muchos era inevitable en relación con la ofensiva israelí que también pues ha dado muerto también a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Hace algunos días te escuchamos. Hola, Pepe. Qué gusto saludarte. Un saludo hasta Tel Aviv. Gaby y toda la audiencia. Mira, en realidad esto lo venimos monitoreando minuto a minuto los últimos días porque en Irán ha habido toda una discusión. Entonces, de un lado está efectivamente su pensamiento o planteamiento estratégico en términos de que no quieren meterse en una situación que termine siendo más perjudicial a largo plazo que los beneficios que puede otorgar el responder de la manera que tú quieras en el corto plazo. Entonces, en esa mirada estratégica de largo plazo, o sea, pensando en la posibilidad de absorber los golpes que ha recibido todo su eje, que son enormes, por supuesto, pero pensando en el largo plazo absorber, recomponer, rearmar, reestructurar su eje de milicias, no es estratégico en este instante meterse en una conflagración mayor con Israel porque, dada la determinación que está mostrando Israel, muy probablemente estamos hablando de, puede haber una serie de golpes fatales, no necesariamente a Irán, pero sí a todos hueje, daño enorme a su programa nuclear, a su programa de misiles, instalaciones navales, instalaciones energéticas, en todos sentidos. Entonces, no, insisto, hay un sector dentro de Irán que no consideraba estratégico lanzar algún tipo de respuesta que pueda detonar una guerra mayor. Por otro lado, hay una visión encabezada por las guardias revolucionarias islámicas iraníes y todo un sector más conservador en Irán que argumentaba que no es posible no responder frente a todo lo que Israel está haciendo porque era abrirle la puerta a que continúe haciendo más y más daño a todo el eje proiraní y esto incluye, obviamente, ciudadanos, oficiales, incluso militares iranís a lo largo de todas estas semanas. No olvidemos que, por ejemplo, el embajador iraní en Líbano fue herido con la explosión de su viper y eso es apenas una persona que se suma a todos los daños que Israel ha ejercido en contra del personal iraní en general. Entonces, ¿cómo calibras la respuesta? Y por otro lado, también entender que el mensaje de no respaldar a su aliado mayor, que es Hezbollah, un aliado en el cual Irán ha invertido décadas, ha invertido cantidades millonarias de dinero, armamento, entrenamiento, respaldo político y ahora que Hezbollah está sufriendo lo que está sufriendo, ¿cómo no responder o cómo no respaldar? Les está mandando un mensaje a todos los otros aliados. Entonces, lo que vimos hoy es este intento por sopesar el sí responder, pero no con la fuerza que Irán podría responder si tomara la determinación de hacerlo, mandando el mensaje de si necesitamos enviar un mensaje de fuerza, pero al mismo tiempo no de tal magnitud como para desencadenar una guerra mayor entre Israel e Irán. Eso no significa que tengan todas las variables bajo control, porque precisamente en Israel están leyendo esto que estoy diciendo ahora mismo. Es decir, en abril Irán manda más de 300 misiles y una cantidad de drones muy importante. De esos misiles, 110 eran misiles balísticos aproximadamente. Ahora se está informando que son 180 misiles balísticos. Por supuesto que no es un ataque menor, es un ataque importante, es un ataque considerable, pero no necesariamente con el tamaño suficiente y sobre todo porque aparentemente, de acuerdo con lo que sabemos, la cantidad de víctimas que genera es reducida, no necesariamente al grado de provocar una inminente respuesta mayor por parte de Israel. Esto es lo que, insisto, estará tratando de decir y comunicar Irán y tratando de mandar el mensaje de ya hasta aquí llegamos, hasta aquí acabamos. Si Israel responde, nosotros vamos a responder con más fuerza. Entonces estas son las cosas que en este momento están siendo sopesadas en toda la región. Por supuesto, Israel podría responder en contra de Irán, sin duda, y sin importar cuál sea el siguiente paso de Irán. O bien Israel puede continuar enfocándose en su guerra en Líbano, en contra de Hezbollah, en su invasión terrestre, que efectivamente hemos visto que ha sido limitada hasta ahora, puede ir incrementándose. Hay escenarios en donde Israel podría incrementar su intervención y tratar de desactivar el frente iraní. Eso es justamente lo que está siendo decidido en este momento. Pues ojalá no te tengas que ir ya mismo, Mauricio Mechulán, para solamente marcar un corte, decirles, estamos con José Levy en Tel Aviv, con Mauricio Mechulán, internacionalista aquí en Ciudad de México. Estamos a la espera de declaraciones del secretario de prensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ya escuchamos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, al asesor de Seguridad Nacional. Voy a marcar una pausa y vamos a regresar a hablar con Pepe Levy y con Mauricio Mechulán en esto que es una noticia en desarrollo. No se despeguen. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en comunicación con José Levy en Tel Aviv y con Mauricio Mechulán, internacionalista, después de este ataque que lanzó Irán con misiles sobre Israel. Mauricio Mechulán, ¿qué sigue? ¿Cómo cerramos esta conversación? Bueno, creo que en este momento el balón se encuentra en la cancha de Israel y esto es lo que está siendo sopesado en estos precisos momentos. Israel puede actuar de distintas maneras en contra de Irán. Seguramente Estados Unidos está intentando hacer lo posible para que la respuesta israelí no sea necesariamente escalatoria. En abril así lo hizo. Israel respondió de una manera muy limitada. Hay que entender que hoy, ahora podría responder con mayor fuerza, pero no necesariamente de manera tal que la situación escale en el frente iraní específicamente. Sí creo que tenemos que esperar que la situación en Líbano continúe como hasta ahora. Va a continuar esta intervención terrestre por parte de Israel, por ahora con incursiones limitadas. Muy probablemente va a empezar a crecer el nivel, tamaño y quizá el tiempo de las incursiones israelíes. Los bombardeos israelíes sobre Líbano van a continuar. Es decir, el capítulo con Irán no se va a cerrar necesariamente, pero un escenario es que Israel no provoque todavía un mayor escalamiento, entendiendo que una contrarrespuesta por parte de Irán podría hacer crecer la espiral. Otra vez acción, reacción, acción, reacción hacia una guerra mayor. Hay voces en Israel, tenemos que decirlo, que están indicando que este es el momento, que este es el momento de escalar. Entonces, todo esto está siendo sopesado y creo que va a depender de la respuesta israelí. Perdóname, tenemos un retraso en el audio. Estaba yo agregando una pregunta más. Estados Unidos, la posición de la Casa Blanca, la estrategia, la respuesta, el acompañamiento a Israel y en esta situación tan compleja. Sí, yo creo que Estados Unidos está también sopesando por su propia situación. Hay elecciones en Estados Unidos. El tema se convierte en un tema electoral. Revisen ustedes las declaraciones de Trump hoy mismo, indicando una vez más que si él fuera presidente, nada de lo que está sucediendo habría sucedido. Entonces, esto incentiva, obviamente, que este tema se involucre dentro de la situación interna en Estados Unidos. Por otro lado, no está, por lo menos en los planes, hasta donde tenemos entendido de Biden, el tomar acciones que involucren a Estados Unidos en una guerra mayor, precisamente en un tema electoral que no se estima que necesariamente beneficiaría a los demócratas. Entonces, Estados Unidos intentará sí mostrar su respaldo, como tú misma lo reportaste hace unos minutos, pero un respaldo más de carácter defensivo a favor de Israel, no necesariamente ofensivo. Esto es lo que inicialmente quiere la administración Biden, pero también esto está siendo calibrado en Washington y por supuesto que está siendo coordinado con Israel. Si revisas los mensajes de la Casa Blanca los últimos días, va mucho en el sentido de respaldamos a Israel, lo apoyamos, pero ya es hora de un cese al fuego. O sea, ya es hora de desescalar la situación, como un poco diciendo, Israel, toma tus ventajas, toma tus victorias, recógelas, pero hasta aquí. Y eso ha sido la postura de la Casa Blanca, por lo menos hasta hoy. Muchísimas gracias. Mauricio Mishulam, internacionalista. José Levi está en Tel Aviv. Pepe, decía yo, le preguntaba a Mauricio Mishulam qué sigue, y por lo pronto hablemos de las próximas horas en el caso de Israel, lo que tú esperas que siga después de este ataque y de lo que ha ocurrido esta noche. Te escuchamos. Lo que se ha hecho en la Casa Blanca es que por el hecho de no haber llevado a ningún tipo de víctimas en Israel, de alguna forma Irán ya en ese tema ha sido derrotada. O sea, el ataque ha sido un total fracaso por parte de los iraníes. Entonces, de esta forma quizás no se sienten obligados a responder contra Irán de la misma forma que estaría en caso de que hubiese habido víctimas israelíes en este ataque. Pero vemos junto a esto las declaraciones del vocero del ejército israelí, Daniel Agarri, quien por un lado asegura que esta noche el ejército israelí y las fuerzas aéreas van a actuar con fuerza en distintos lugares del Medio Oriente. Pero ahí, aunque está la amenaza de que uno de esos lugares sea Irán, probablemente se refiere a ataques, continuarlos en Gaza contra Hamas, en el Líbano contra Hezbollah, en Siria, en Irak, en el Yemen quizás, pero no contra Irán. Entonces, este tema y también lo que dice Daniel Agarri es que lo que hará Israel es responder en el momento y el lugar que considere adecuados. Y es que aquí hay un factor añadido, quizás imprevisto, pero que puede ser importante a la hora de Biniamín Netanyahu tomar decisiones. Mañana, dentro ya de 24 horas, comienza en Israel el nuevo año judío. Las familias se reúnen en las casas. De alguna manera, este es un tema que para la población israelí es especialmente importante. No es este el momento de reaccionar militarmente y llevar a que de su parte Irán vuelva a tomar represalias. Entonces, quizás este inclusive puede haber sido un tema que llevó a Irán a precisamente realizar un ataque en vísperas de este día mañana de Año Nuevo de Rosh Hashanah, como se dice en hebreo. Pero aquí lo que estamos viendo es que ese aspecto también puede jugar un papel central y dar más tiempo a los israelíes y a una posible coalición también con Estados Unidos para ver qué tipo de medidas adoptar contra Irán. Gabriela. Bueno, pues José Levy se encuentra en Jerusalén. Las imágenes que les hemos presentado en pantalla son de Tel Aviv en algunos de los ataques que se pudieron captar en cámara. Reitero mi agradecimiento a Mauricio Mechulam, internacionalista José Levy. Gracias a ambos, seguimos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Hay noticias también de este lado del mundo. Es 1 de octubre. México tiene ya nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a regresar con el desarrollo de esta otra noticia en instantes.